Y en ese debate, pues yo constaté claramente que Ciudadanos, pues, ha vuelto a optar por el Partido Popular, porque Ayuso sea presidenta. Bueno, hasta aquí llega todos nuestros intentos por lograr también aproximaciones con las dos manos en todas las direcciones, lo seguiremos haciendo, pero esto significa también un cambio importante. Y yo hoy quiero hacer esta llamada, casi empezamos una nueva orientación propiciada por este no de Ciudadanos, que es, llamo a toda la izquierda, a toda la izquierda. Y esta llamada explícita era la llamada que también hice al señor Pablo Iglesias, a Pablo, a quien le dije, querido Pablo, confío en que apoyes un gobierno que sea un gobierno para parar y frenar la foto de Colón, el gobierno de Colón. ¡Gracias!